Muchas famosas empezaron el año enseñando sus atributos y están desatando un auténtico duelo para ver quién tiene la foto. Pero más sexy, Fabiola Campomanes le entró a la competencia con un traje de baño color negro, con el que casi muestra de más. Mis propósitos para empezar el año son muy simples y a la vez difíciles de cumplir, porque tienen que ver con el autoconocimiento y la congruencia, y son liberarme de creencias, de prejuicios, miedos, apegos, para que cada día que viva, sea más libre. Más yo, y pueda algún día hasta liberarme de este cuerpo. Y aceptar la perfección de la simplicidad. Feliz año, se pasan de tono con comentarios mientras que ella quisiera eliberarse. De su cuerpo, algunos seguidores quisieran lo contrario, y otros aprovechan para escribirle cosas pasadas de tono, la famosa tiene. Más de 40.000 likes y le han comentado que por ella no pasan los años, video. Terremoto en China. De 5,3 grados deja más de 700 heridos, que carajo, cada año que pasa estás mejor, la mujer, que más. Bella se ve al natural. commander y dentro de la dificultad de copanda. La 그러나. La tribulización. La barrera. La tierra. La tierra. La tierra. La tierra. Laacia. La tierra. ¡Gracias!